eugenio maría de hostos el 11 de enero del año 1839 nació el educador filósofo intelectual y libertador sociólogo y escritor ilustre puertorriqueño eugenio maría de hostos fueron sus padres eugenio de hostos e hilaria bonilla cursó sus estudios primarios en su ciudad natal y luego completó su formación académica en españa donde se graduó en derecho hostos vivió en nuestro país al que profesó gran amor fundó la llamada escuela normal y bajo sus ideas fue creado el instituto de señoritas por salomé ureña aquí también entre otros desempeñó el cargo del director general de enseñanza normal conocido como el ciudadano de américa hostos fue partidario de la independencia de las colonias santillanas y creyó posible la fundación de un gran federación ultramarina que instaurase la república en aquellos lares sus ideas se extendieron hacia otros países de américa escribió el proyecto de la ley enseñanza pública que fuera el programa oficial para las escuelas de la república dominicana y el discurso pronunciado en la primera investidura de alumnas del instituto de señoritas salomé ureña la preocupación de hostos por la ética quedó plasmada en el ensayo moral social en 1888 y su temprana vocación legalista en lesiones de derecho constitucional 1887 también es autor de tres ensayos biografía de plácido 1872 cartas publicadas acerca de cuba 1895 y meditando 1909 obra póstuma que recoge su celebre ensayo sobre alde en el terreno de la creación literaria publicó en 1863 la novela simbólica titulada la perinigración de bayonne donde dejó plasmado sus postulados independistas en 1939 fue publicada en 20 volúmenes su obra completa este educador y gran pensador murió el 11 de agosto del año 1903 sus restos descansan en el panteón nacional de la calle las damas en nuestro país hay un recinto universitario que lleva su nombre así como escuelas un pal que y vías de santo domingo y otros pueblos universitaria